Ucrania ha dicho que Rusia está utilizando cohetes termobáricos en sus ataques contra la ciudad de Chasiv-Yar, una ubicación estratégica que podría permitir a las fuerzas rusas avanzar más en la región de Donetsk. Las imágenes publicadas por la 24ª Brigada Mecanizada Independiente muestran explosiones en un barrio residencial cerca de una iglesia en Chasiv-Yar. Soltensepek se refiere al TOS-1, un lanza a cohetes múltiple con capacidad termobárica utilizado por Rusia desde su invasión de Ucrania en el 2022. La 24ª Brigada Mecanizada Independiente dijo que se había trasladado a Chasiv-Yar para contrarrestar la ofensiva rusa del 20 de junio y definió la situación en la ciudad y sus alrededores como extremadamente difícil. La 24ª Brigada Mecanizada Independiente